Que onda raza, aquí su compa el Pegaso Y esta va, para mis compas de boxeo LV Que onda Bel Rojas, una pinche Rhyme Edition Hasta Las Vegas Si hay un evento seguro que nos miras Todos unipolados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Si hay un evento seguro que nos miras Todos unipolados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Desde Las Vegas les llega el reporte Siempre en sintonía por amor a este deporte Boxeo LV, un producto de Las Vegas Se topa con las mejores entrevistas de las buenas Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros Que luchan a diario pa' salir del agujero Conectando en todos lados por varios odiados A esos envidiosos los tenemos ubicados Me he dirigido y hay gente por todos lados La competencia ya andan todos paniqueados Un saludo pa' Cetrus, firme con las conexiones También representamos la marca Zabas Campeones Que onda Bel Rojas ya sabe que aquí andamos Sin pelos en la lengua como Jorge Ramos La liga está pesada, yo de acá arriba los guachos Y aunque no cierren las puertas se las tomamos de un gancho Si hay un evento seguro que nos miras Todos unipolados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Si hay un evento seguro que nos miras Todos unipolados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Voy a noquear a todo el que se ponga enfrente Esto es diferente, va para mi gente Y un voladote para que peleen los dientes Por todos lados la raza ya nos conoce Se atenta contra nosotros, no creo que aguante los doce Llevamos la ventaja carnal y no paramos Sobre las cuerdas los llevamos, los chacaleamos Desde Las Vegas les pegamos con el jab Un otro pa' que sepa que no solamente rap Y a todos los envidiosos saben que somos de acción Los hago que corran como un pinche maratón Esto no es un juego, la competencia pa'l suelo Dispuestos para todo con la visión hasta el cielo Deporte peligroso, respeto para esos vatos Que se la rifan pa' obtener un campeonato Ya se la saben desde Las Vegas Puro boxeo LV, el evento seguro que nos miras Todos uniformados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Si hay un evento seguro que nos miras Todos uniformados con el sello en la camisa We put it down de la ciudad del pecado Boxeo LV, somos los que tiran paro Ohhhh Ha 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 ha